Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Piri y el día de hoy, como estarán viendo en este momento, les voy a mostrar lo que es mi Overlay Ya habré subido algún vídeo anteriormente explicando sobre Overlay, espero les guste chicos, va a cambiar esto y va a cambiar algunas partes de lo que es el canal Y pues bueno, vamos a darle un poquito a lo que es Resident Evil, la parte del cuarto superviviente, ¿vale? Espero lo logre de terminar en menos de 40 minutos, la primera vez que voy a jugar, así que espero no morir tan rápido Y si morimos de todos modos, les pondré la versión que si pasemos a la primera, ¿vale? Así que vamos a darle y sin miedo y sin prisa, sean bienvenidos El grupo de fuerzas especiales de Umbrella USS ha asaltado a laboratorios y de trenes, ¿seguro que no deberíamos hacer un testamento? Los soldados de la unidad se ríen mientras miraban a hombres, no importa como sea la visión, sobreviviremos, incluso si nuestra unidad es masacrada Él siempre vuelve, dice, aquel al que llaman el Mr. Dead o al Mr. Muerte del USS, entonces todos rieron antes, no sé qué cosa ¿Vale? Básicamente es la historia de Honk Y vamos a lograr pasarla, a ver si logramos librar al Tofu, o la versión escondida, ¿vale? Aquí Nighthawk, adelante Alpha Alpha, ¿me reciben? Nighthawk, aquí Hank del equipo Alpha Joder, pensaba que yo sabía Estoy en Kado Necesito una extracción Vamos Vamos No se puede hacer esperar al Grim Ni punto de extracción Relájate Voy a la entrada Voy a la entrada Voy a la entrada Fortal de la RP R15 Se recoge Va 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 ¡Yá! ¡Uga! ¡Uga! ¿En serio? ¡Uga! 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 ¡Suscríbete al canal! 1 down ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! Ok. Aquí. ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 Ahora estamos vivos ¡Vale! 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 ¡A este peludo! ¡No me hará nada! Vamos a guardar la flash para atumir porque con flash me van a servir Lo siento, amigo No será hoy ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Sara tarde a la extranción! ¡Vale! 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 Tengo una curación Puedo hacerlo, tengo 3, 3, 3, puedo hacerlo Tranquilo blanco, tranquilo blanco Me dejamos de hacerlo Vamos, por lo menos hacemos toda la herramienta Estamos bien, ¿vale? No hay tiempo, no hay tiempo. Veo, hay poco. Un mención. No hay niña. Sí, te vi. ¡Sí! ¡No hay! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡Quería conocer a Mr. Ned! ¡Adiós! Chicos, no se lo voy a creer. ¡Adiós! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Diez malditos minutos! ¡Esto fue superviviente! ¡Dios! ¡Diez malditos minutos! ¡Diez malditos minutos! Y también está el segundo, el Tofu. Bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo. La verdad he sufrido bastante. ¡Adiós! Se me han subido los huevos aquí. Aquí. Pero, la verdad es que lo han pasado. Me ha gustado el de Tofu. No creo sinceramente lograrlo pasar. Lo voy a intentar. Pero, pues bueno. Mi voz se ha vuelto mera chiquita. Tengo que bajar la adrenalina. La tengo muy alta. Esperemos jugar los próximos niveles. Y, pues bueno. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. Y, nos vemos la próxima. Y, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, no! No olvides visitarnos, dejar tu comentario, dale like, suscríbete, muojo.